Ya, muy buenas tardes, mi estimado, bueno, este, mira amigo, voy a decir una palabra, este, invitando a otros, este, a otros sitios que nosotros estamos, este, manejando, este, el derivado de cacao, cacao nativo. O sea, como ya, ustedes ya, creo que han visto en televisión que, este, que están pasando, ¿no?, este, a nivel nacional, este, el, el, o sea, que lo que manejamos cacao nativo, nosotros, este, como nomás y enga, es, este, quiero, quiero invitarle a todos que venga en mi zona, en la comunidad nativa San Antonio de Sonimor, somos nativos, donde que nosotros estamos, este, preparados para el turismo. La comunidad nativa es conocido como zona turística, tiene pasarela, río, mirador, mina de sal, a ese, voy yo, le invito a todos mis, a mis amigos de, de, de distintos que vengan, ¿no?, de Huancayo, Lima, de otros sitios, y es mi, de todo el mundo, de todo el mundo, para que conozcan, todos los países, ya, están llegando, ya, esa es mi palabra, señor, muchas gracias, ¿está bien?